...la ronk, lo cual muchos gimnastos ahorita porque están volviendo en forma, porque nada más tienen un aparato bueno, pues nada más van y hacen un aparato, lo ganan y se van, como es el caso que lo vamos a ver con los chinos. Vine, viven, sí, lo vamos a ver así con los chinos que no comparecen para todas las pruebas. ¿Ya se dieron a conocer, Brenda, los criterios de clasificación para la gimnasia en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011? Sí, pues hay algunas plazas, pero tenemos países muy fuertes como Brasil, como Estados Unidos, como Canadá, como ahorita vimos a una chilena y una colombiana con un nivel bastante fuerte y... Los estadounidenses serán por supuesto que las grandes figuras a seguir y que podrían acompañar las medallas, ¿no? Además de Brasil. Sí, pero si ellos se clasifican en el Mundial, queda el siguiente lugar. Si Brasil se clasifica en el Mundial, queda el siguiente lugar y es para la primera atleta que consiga el mejor all-around. Además será un año antes de los Juegos Olímpicos en Londres, de manera que caerá de manera sensacional para la gente de Guadalajara. Aquí está finalizando Maxim Deviatovsky, de Rusia, su evolución en los anillos. Estamos prácticamente llegando a la mitad de la competencia. Después de él es el turno para Kohei Ushimura, el japonés, que está peleando por las medallas. Este grupo verdaderamente es sensacional porque después viene Kuksenkov, el ucraniano, y luego Horton, el estadounidense, y Kirins, el británico. En la primera posición, Riazanov. Mientras que aquí está la nota para Deviatovsky, que suma ahora 43 y medio, está colocado en el quinto lugar, tuvo 15 y fracción en los anillos. Para que vaya haciendo sus cuentas, está a 3 puntos altos.